Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estén de lo mejor. Hoy vamos a hacer un review de más personajes de Sister Location y algunos que he creado yo. Todos los links están en la descripción. Empecemos viendo los de Sister Location. Baby y Funtime Freddy ya los visteis, pero he conseguido también a Bayora y a Billy Bap. Me faltan Funtime Foxy y Ena. Bueno, Billy Bap nunca se ha visto como es, así que no sé de dónde ha sacado el tío que hizo esto el modelo. Si luego nos aparece en el juego, exactamente como nos aparece aquí. No sé cómo voy a reaccionar, pero a ver, ¿cómo lo ha hecho el creador para saber que el animatrónico iba a ser así? Es que el creador está convinchado con Scott. Bueno, este sí se ha visto en el trailer. Valora. va a ver, vamos a ver, va a ver, vamos a ver la bailarina. Vamos a ver su interior. Vale, es un esqueleto, la verdad es que parece un cráneo más bien. Ah, también se abre esto. Ah, si se le puede levantar el párpado. Pues no. A ver, un animatrónico que tiene los ojos permanentemente cerrados. Bueno, es lógico, nunca se lo ha visto con los ojos abiertos. Y bueno, vamos a quitarlo y pasamos. Os voy a enseñar los personajes que he creado yo. A ver, el primero es el hombre morado. Exacto, he creado al hombre morado. Bueno, en mi opinión me ha quedado bastante bien. Repito que todos los links estarán en la descripción del video. A ver, para que veáis mejor el cuchillo. Y bueno, ya el último que he creado yo, el alma de los niños asignados. Ahí tal y como se me ve en los minijuegos. Para hacer esto todo me he basado en modelos que he visto por YouTube. En mi opinión me ha quedado bastante bien. Si los queréis usar o no, ya os muestro. Y... Qué más, qué más, qué más. Y... Bueno, aunque seguramente lo visteis en... En el vídeo de mis pobres animaciones. Pues... Aún así os voy a enseñar mi avatar. En el vídeo de mis pobres animaciones. Aquí. Este también lo he creado yo. Aunque nada es de cero. Lo he creado a partir de Old Foxy. Y bueno. En mi opinión me ha quedado bastante chulo. Aquí con un grafio de asesino. Y unos players que me han cambiado de nombre al full. Y le he puesto a Bakaelov como el de mi logo ahí en mi pecho. Y esto, que no lo habréis visto en el vídeo de... De mis pobres animaciones. Y a mi logo en la espalda. Exacto. Yo le pongo el logo a To. A To le pongo el logo. Y... Y... Y bueno. Ya está. Estuve jugando ahí un poco con las texturas. Pero... No conseguí mucho. El grafio simplemente modifique el que ya tenía. Aunque más que un grafio parece un monzuelo de estos para tiburones. El que me meta la cabeza ahí. Chuuu. Y bueno. Es eso, tío. Agh. Es eso. Agh. A ver si me entro mal la lengua. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que os haya gustado. Dada la like. Favoritos. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.